Domingo 8 de mayo del año 2005 Pista del rancho Los Pinos de Hain City Comenzamos con la primera carrera de la tarde Esta es la muñeca de la cuadra Rigo Urrieta Va contra el charrasqueado de la cuadra Ángel Quintana En las 200 yardas Esta es la muñeca de la cuadra Rigo Urrieta Va contra el charrasqueado de la cuadra Ángel Quintana En las 200 yardas Esto si que va a ser un carreronón a 200 yardas La muñeca va a ser montada por Benjamín En las 200 yardas Y este es el charrasqueado de la cuadra Ángel Quintana Va contra la muñeca de la cuadra Rigo Urrieta En las 200 yardas El charrasqueado es montado por Rubén Flores En las 200 yardas Este caballo ya le he ganado 3 veces a la muñeca Esto si que va a ser un carreronón a 200 yardas Carrasqueado montado por Rubén Flores En las 200 yardas En un jaripeo que se celebraba en un pueblo de guerreros Murieron dos hombres nomás a lo tonto Casi ni acordarme quiero La fiesta era grande Había un mano a mano Julián Tla contra Chaucingo Pero tal parece que en aquella tarde Andaba rondando el pino Todos se dieron cuenta La morenita llegaba Con su cabello suelto y su boquita pintada Y Alberto quería besar Esta es la muñeca de la cuadra Rigo Urrieta Va contra el charrasqueado de la cuadra Ángel Quintana En las 200 yardas Este es el charrasqueado de la cuadra Ángel Quintana Va contra la muñeca de la cuadra Rigo Urrieta En las 200 yardas El charrasqueado montado por Rubén Flores En las 200 yardas Por esa morena que al final de cuentas Vino quedándose sola Los dos contrincantes cayeron al ruedo En su reñida pelea Lado de la vara el charrasqueado Lado de la contra la muñeca 200 yardas Este carro va a tiempo muerto 5 segundos La morenita lloraba Con sus ojitos negros y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda callaba Pero se dieron cuenta Que el tema malo ni malo Lado de la vara el charrasqueado Este carro va a tiempo muerto 5 segundos Lo cúmico a la extraña La hizo que comiera tierra Pongan atención señores, voy a hablar de una carrera La extraña de los Elías, el cómico de Vanega El cuidador del caballo, Román Lizarraga y Tajo A solas le dijo al pollo, no tengas miedo muchacho Tu caballo va a ganar, se van a llevar buen chasco Vino gente de agua aprieta, a la extraña le apostaba Y los dueños del caballo, el dinero les tapaban El cómico era ligero, la yegua era prestada Aparece José Luis, con dólares en la mano Y le decía Ulises Tapia, por cierto su primo hermano Hay que meterle billetes, la va a ganar el caballo El cerillo muy seguro, al cómico lo paseaba Y le decía el peligro, el que a la extraña montaba Voy a dejar los Elías, con la espina bien clavada Un 18 de febrero, era domingo ese día Como a las 6 de la tarde, ya casi no se veían Ganó el tatano Vanegas y perdieron los Elías Al lado de la vara, el charrasqueado Al lado de la contra, la muñeca 200 yardas Este carrera va a tiempo muerto, 5 segundos Al lado de la conditioning de San Francisco Y le decía el que a la madre El frío es la que a la madre Y le decía el que a la madre Un gran mensaje de San Francisco De todos los amigos, pero aquí uno de los jueces Me está diciendo que el frío, el charrasqueado Este fue el que ganó el charrasqueado de la cuadra, Ángel Quintana, le ganó a la muñeca de la cuadra, Rigo Urrieta en las 200 yardas, es la cuarta vez que le gana este caballo a la muñeca, va cuatro veces el charrasqueado que le gana a la muñeca, el charrasqueado fue montado por Rubén Flores en las 200 yardas. Este fue el que ganó el charrasqueado de la cuadra, Ángel Quintana, le ganó a la muñeca de la cuadra, Rigo Urrieta en las 200 yardas, el charrasqueado fue montado por Rubén Flores en las 200 yardas, es la cuarta vez que le gana el charrasqueado a la muñeca, esta vez en las 200 yardas. Arriba, Arriba, Arriba Arriba, Arriba Arriba, Arriba 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 Gracias.